Música Aquí celebrando la certificación de los linieros de transmisión un logro bastante significativo para cada uno de nosotros que realizamos labores en el día a día impulsando el desarrollo de nuestro país Demostrar que las mujeres sabemos más y somos capaces de hacer cosas de igual manera que los hombres que ya la igualdad de género es algo que en el mundo se ve que es algo que existe Y lo aceptamos y lo logramos Hoy día ya tenemos 30 trabajadores certificados calificados para el trabajo en altura tanto hombres como mujeres que son capaces de escalar hasta 40, 60, 80, 240 metros de altura realizando maniobras de 100, 20, 30 toneladas ¡Gracias!